NOOOOOO 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 Muchas gracias ¿Cómo estamos? Esta noche voy a regalar un disco a la que cante más fuerte Tiene que ser hincha de River Si o no No, no, no No, no, no Para todas las enamoradas Es que te quedas cañando la vida No, no, no No, no, no Y es que el dicho ayer ¿Dónde está? A ver No soy de la descesa Ni de la rima sin nada Que me hicieron Llorar Me alegra Yo salía de camisas y ternas Porque a mí de serie Eso me enseñó Mi mamá ¿Vale, vuole, 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 vuole Eso me enseñó No soy papá No soy muchas cosas más Yo jamás sufrí Ay, yo, yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Fuerte el aplauso para el Mati Machado ¿La sabe? A ver a quién regalamos el disco Hasta que... Hasta que te conocí ¡Arriba! ¡Arriba! Me amé a todos No te olvido nunca fui feliz ¿Aunque qué? Aunque con muy poco amor A ver usted Y muy tarde... Hermoso Quiero crecer viajar ¿Por qué? Porque ahora pienso en ti Más que ayer Hay mucho buenas palabras ¡Esa! ¡Arriba esa barriga! ¡Arriba esa barriga! ¡Arriba esa barriga! Enfimente Conocí, vi la vida con nosotros, no teniendo que fui feliz. Conocí, vi la vida con nosotros, no teniendo que fui feliz. Yo jamás sofrí, yo jamás soé, tirado por ti, pero... Ay, pero ves, gracias a ti me luché, en una noche como a quien sabía. Que yo me enamoré. Gracias. 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 Arriba, arriba. Gracias. 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 Gracias.